Bienvenidos niños y niñas a esta nueva sesión de aprendizaje. Necesito que tengan toda la disponibilidad y que pongan mucha atención, porque vamos a hablar de un tema muy importante para esta nueva sesión de aprendizaje, el que es la organización y relación entre los seres vivos. Recuerden, debemos de cuidarnos mucho de esta pandemia, usando nuestra mascarilla y nuestro gel antibacterial, y cuidándonos, manteniendo el aislamiento social. Lo mejor es quedarse en casa. Mi nombre es Cristian Isaac Padilla Sánchez, soy profesor de educación básica de la Escuela Francisco Morazán de la Comunidad del Peñón, y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la organización y relación entre los seres vivos para el área de ciencias naturales del cuarto grado. Comencemos. Vamos a contestar esta pregunta, ¿qué es la relación intra específica? Es la interacción biológica, que es un vínculo o relaciones entre organismos dentro de un ecosistema, que se establecen entre dos o más individuos de la misma especie. También se le denomina asociación intra específica. En realidad, es cuando una especie influye de determinada manera la vida de la misma especie, pudiendo tener una duración determinada, temporales, o dura prácticamente toda la vida, que es perenne. En la siguiente diapositiva, tenemos las relaciones intra específicas, las relaciones ambientales, que se establecen entre los organismos de la biocenosis, que son los organismos vivos, plantas, animales, bacterias, hongos, etc. Se denomina relaciones bióticas, que dependen de si son las relaciones entre una misma especie, o se relacionan entre diferentes especies. Así que se clasifican en dos grandes grupos, las relaciones intra específicas y la relación interespecífica, que nos sirve para estudiar los diferentes ecosistemas. En la siguiente diapositiva, podemos observar nosotros los seres vivos, que se relacionan entre sí, para crecer, alimentarse, o reproducirse. Estas relaciones se denominan relaciones bióticas. Tenemos los dos tipos. Hay dos tipos, que es la relación intra específica y la relación interespecífica. Dentro de la relación intra específica, tenemos que son los seres vivos de la misma especie, y se relacionan por la competencia, la territorialidad, relaciones familiares, relaciones coloniales, relaciones gregarias, y relaciones estatales. Y dentro de las relaciones interespecíficas, son los seres vivos de diferentes especies, y se relacionan por depredación, parasitismo, mutualismo, comensalismo, competencia, foresia, y tanatocresis. En la siguiente diapositiva, tenemos que para esclarecer los conceptos, los vínculos siguientes, que vamos a enumerar, favorecen la cooperación entre animales, relaciones familiares, gregarias, estatales, y coloniales, o provocan la competencia, las relaciones de copencia, y territoriales. Tenemos aquí un mapa conceptual, que les traigo el día de hoy, si ustedes lo ponen mucha atención, vamos a leerlos juntos. Tenemos primero lo que es la relación intraespecífica, que favorecen la cooperación, y que provocan la competencia. Después de, dentro de lo que favorecen la cooperación, la mayor facilidad para obtención de alimento, defensa, reproducción, o protección de crías, tenemos relaciones familiares, relaciones gregarias, relaciones estatales, y relaciones coloniales. Dentro de las relaciones familiares, tenemos parentales, monógamas, y polígamas. Tenemos los matriarcales, los patriarcales, y las filiales. Y dentro de las relaciones coloniales, tenemos las colonias homomorfas, y tenemos las colonias heteromorfas. Dentro de las que provocan la competencia, tenemos los recursos, por la reproducción, y por la dominación social. En la siguiente diapositiva, tenemos la competencia. ¿Qué es la competencia? Es cuando algún elemento, no existe en cantidad suficiente. Así que, para satisfacer las necesidades, de los diferentes individuos, estos entre ellos, establecen una competencia. Por ejemplo, podríamos enumerar el agua, la luz, o un ejemplo de competencia, típico sería el alimento. Cuando no hay, la lucha entre individuos por comer, es feroz. Ahí tenemos dos imágenes, que están luchando, miren, están dos venados, luchando, y está un león, y una, otro animal ahí, que es carnívoro, peleando por su alimento. En la siguiente diapositiva, tenemos la territorialidad. Se utilizan señales específicas, para marcar un territorio, sonidos, olores, etcétera. Por norma, generalmente, los animales marcan un territorio, para establecer su zona de reproducción o alimento. Aquí les traigo varias imágenes. Tenemos un perro, que está marcando su territorio, ¿verdad? Cuando él orina, marca su territorio. Tenemos un grupo, de una manada de monos, y tenemos otra imagen, donde están los lobos, peleando por su territorio. En la siguiente diapositiva, vamos a hablar acerca de relaciones familiares. Dentro de las relaciones familiares, intraespecíficas, son las que se establecen, entre los progenitores, y su descendencia. Finalidades fundamentales, es la reproducción, y atención a los hijos. Y hay diferentes tipos. Parental monógama, que es un macho, y una hembra con sus crías. A esto se da la mayoría en las aves. Parental polígama, es un macho, y varias hembras con su cría. Aquí en los ejemplos, podemos ver los ciervos, y los leones. Matriarcal, es una hembra con sus crías. Ahí un ejemplo sería, dentro de los arácnidos. Patriarcal, un padre con sus crías. Filial, formada tan solo por los hijos, que son abandonados por los padres. La mayoría de pescados, e insectos. En la siguiente diapositiva, tenemos las relaciones coloniales, formadas por individuos originados, por reproducción asexual, a partir del progenitor común. Los individuos que la integran, están unidos físicamente, pueden ser todos, iguales, o presentar diferentes, morfologías, y fisiologías. El ejemplo será, el coral de los océanos. Hay dos tipos. Los coloniales homomorfas, los individuos de una misma colonia, son iguales, y cada individuo, realiza las funciones propias de la vida. Ejemplo, los caracoles. Y las colonias, las coloniales heteromorfas, los individuos, son distintos, morfológicamente, y se divide el trabajo. Ejemplo, la medusa, carabela, portuguesa. Ahí tenemos dos imágenes, muy bonitas, que les traigo el día de hoy, de las homomorfas, y las heteromorfas. En la siguiente diapositiva, vamos a aprender acerca de las relaciones gregarias. Los individuos viven en común durante un periodo de tiempo, más o menos largo, con el fin de ayudarse mutuamente. Obtención de alimento, protección ante los depredadores, o de los, orientación durante la migración. Los individuos que la constituyen, no tienen por qué tener ninguna relación de parentesco. El ejemplo sería una bandada de patos. Aquí les traigo varias imágenes de una colonia de pingüinos, una colonia de otros animales que viven en el frío, en la Antártica, de focas, y una bandada de patos. En la siguiente diapositiva, tenemos las relaciones estatales. Esta formada por un grupo de individuos, jerarquizado entre sí. Estos individuos suelen ser diferentes, anatómicamente y fisiológicamente. Se produce una división del trabajo. Los individuos que la forman, dependen de unos de los otros para sobrevivir. Por ejemplo, aquí les traigo yo unas imágenes. La sociedad de abejas, avispas, hormigas y termitas. En esta ocasión, pues les traigo unas abejas y unas hormigas ahí, ¿verdad? En conclusión con este tema, niños y niñas, la relación intraespecífica que más afecta al tamaño de una población en la competencia, que sobre todo actúa sobre el territorio y la alimentación. Y otra conclusión es que las relaciones ambientales que se establecen entre los organismos vivos se denomina relaciones bióticas. Vivir en un grupo tiene tanto costo como beneficio y una especie no se desarrolla un comportamiento social a menos que los beneficios de hacerlo sobrepasan los costos. También para este tema tenemos la asignación de tareas. ¿Qué van a hacer ustedes? Lo van a hacer muy bonito y ordenado, así como lo han hecho siempre. Van a pegar recortes que describan las relaciones intraespecíficas entre organismos de la misma especie. Van a buscar familiar, los estatal, colonial y territorial. Y los van a pegar ahí en su cuaderno del área de ciencias naturales. Muchas gracias por su atención. Recuerden, nos queremos estudiando en casa. Aprovechemos al máximo estar con nuestra mamá y nuestro papá para aprender muchas cosas nuevas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!